Arrancamos el programa con esta noticia, caramba, nunca es agradable empezar con una noticia como esta. Hace unas horas se dio a conocer que Javier Cortés, el futbolista de San Luis, ahora titular indiscutible de Memo Vázquez en aquel equipo, tuvo un accidente, un accidente automovilístico, de verdad las imágenes son para que se enchine la piel. Y también afortunadamente Javier Cortés y los que lo acompañaban están bien. Este es el comunicado que emite hoy el Atlético de San Luis. El día de hoy a las 8 de la mañana nuestro jugador Javier Cortés sufrió un percance automovilístico. El parte médico dicta que el jugador y sus hijos se encuentran estables y fuera de peligro. Iban, iban los hijos de Javier Cortés con el futbolista de San Luis. Y afortunadamente, insistimos, está bien el futbolista que es titular con Guillermo Vázquez. En aquel equipo ha tenido un buen arranque, tanto Javier Cortés como el equipo de San Luis. ¿Algo más que tengas de información de este caso, Tocayo Pedrosa? Sí, una de sus hijas es la única persona que sufrió una pequeña lesión en la nariz. La realidad es que después de ver las imágenes, sí hay que agradecer a quien haya que agradecer que Cortés y su familia están bien. Obviamente está descartado para el partido de este fin de semana, pero por las circunstancias, creo que sí hay que abrir los ojos un poco para agradecer que él y su familia están bien. Insisto, solamente su hija es la que sufrió una lesión en la nariz. Van a seguir en el hospital, muy seguramente hasta el día de mañana, porque todavía los médicos quieren seguir haciendo varios exámenes. Pero los reportes preliminares son alentadores, son optimistas. Insisto, solamente con el detalle de la nariz de una de sus hijas, que salió un poco golpeada. Le mandamos un fuerte abrazo a Javier Cortés. Y qué bueno que todo ha quedado solo en un susto, David. Sí, totalmente. Y esto es un recordatorio, bueno, obviamente. Pero no importa, el recordatorio siempre es bueno. De que la velocidad no va nunca en el volante, eso está claro. El auto puede ser un... Es prácticamente un vehículo en el que puedes, en un descuido, perder la vida. Así que no sé, obviamente, las circunstancias del accidente, pero es un buen recordatorio para decirles que no hay que acelerar demasiado. ¿Viste las imágenes, Héctor? Sí, las vi, terribles. ¿Sabes qué pasa? Es una cosa que también, por fortuna, en el caso de ellos, suelen ser carros de buen nivel. Sí, es un coche deportivo. Que tienen ciertas protecciones. Y estas protecciones, de alguna manera, en muchos casos, salvan vidas. Recuerdo el caso de Moy Muñoz, ¿no? Moy Muñoz, cuando se accidentó en la carretera también. Sí, claro. Todo perder la muerte, él, su familia, todos. Pero me decían Moy, el otro día me la encontré en la carretera a Morelia, yo iba a Guadalajara y él iba a Morelia, y me decía que él había ido a un velorio una noche antes y que prácticamente iba sin dormir. Y entonces que tuvo un pestañazo y en ese pestañazo se volteó con la camioneta, ¿no? Pero por las bolsas de aire que salieron de todas partes, él y su familia, pues fue lo menos... Él tuvo una operación incluso en el brazo, pero fue lo menos que... Fue realmente bendito el accidente dentro de todo lo malo que esto representa porque no hubo víctimas, pues. Fuerte abrazo para Javier Cortés y toda su familia. Hasta San Luis.